Sabes que no me gustan los problemas, que los trato de evitar Pero están puestos pa' mi, no me puedo dejar Y si hoy no llego, no es un adiós, es un hasta luego Pero hoy no me toca a mi, otro se tiene que morir Tienen mi nombre y lunas bailan, si mis ángeles me bailan Pero hoy no me toca a mi, otro se tiene que morir Tienen mi nombre y lunas bailan, si mis ángeles me bailan Yo sé que aborrece, que salga con la maricona Y el que el palo en la puerta, el carro con el cabo pa' fuera Pero es que si me ven no va a ser pa' saludarme Tú sabes que todo el mundo está puesto pa' darme El pana mío se cayó, el brother se cayó Y todos ahora dicen que parto yo Te amo, baby, y esa situación de velarme No la vas a pasar tú porque no voy a dejarme Me han planchao y no se está cuando la suerte me dure Y la muerte se me configure Yo me muero cuando diga, no cuando estos hijes putas quieran Si pasas te vas pa' allá afuera Te amo hasta que me maten, lo juro por todos mis disparates Y lo que antes de irme yo desbarate Ok, bebé sota, si me caigo abre la loseta Que hay una corta y un bulto contigo en la caleta Pero hoy no me toca a mí Otro se tiene que morir Tiene mi nombre en unas balas Y mis ángeles me huelan Pero hoy no me toca a mí Otro se tiene que morir Tiene mi nombre en unas balas Y mis ángeles me huelan De todas maneras si me toca mañana enfrentar la situación De irme pa' allá arriba con el ducarrón y hume Me siento en la silla pa' lerme el expediente Y vea que tengo cinco en las costillas O sea, 120 Que me digan que no tengo derecho de abogado Directo pa' la caldera Ser juzgado y condenado Una cojones Por eso de ninguno voy a dejarme Sigo confiando en la baby Que nunca va a defraudarme Es la que siempre está pa' mí La que nunca me abandona Ni vea de todo mal La que nunca me traiciona Sabes que no me gustan los problemas Y que los trato de evitar Pero están puestos pa' mí Y no me puedo dejar Y si hoy no llego Haz un adiós Haz un hasta luego Pero hoy no me toca a mí Otro se tiene que morir Tienen mi nombre algunas balas Y mis ángeles me guardan Pero hoy no me toca a mí Otro se tiene que morir Tienen mi nombre algunas balas Y mis ángeles me guardan Que el mit Alexio La bruja La bruja Fiber Music Yo voy a tú Dile que seguimos educando a los increíbles Nomad El innato Igualize Fontana de producer Los menores Franfusión The producers Inc Musa La sustancia musical Díselo Pepe Que vamos a seguir matando La liga Y a los que quieren ser liga La bruja La liga La liga ¡Gracias!